Al día de yo voy a las dos y llegué a Argentina a las seis, un vino malo y de amendoza para matar a las seis. Hola mis amores y bienvenidos a una nueva edición de este Cepa de Vinos. Hoy para hablarte sobre, bueno, lo que es un tiempo económico complejo que no hace falta que te lo vayas describiendo. Cada uno de nosotros lo venimos transitando, lo venís padeciendo también, buscando el mango de aquí para allá, como decía el amigo Fito Paez. Y donde indicadores no son muy buenos para el mundo del vino, porque en comparación con lo que ha sido el periodo, o el primer cuatrimestre de este 2023, en comparación con el año pasado, habla de una caída de las vendas en un 13,6%, en tanto que las exportaciones de nuestro vino se han contraído también un 11,4%. En un tiempo donde vos empezás a ver que hay los clubes de cata, de las diferentes vinotecas que van recuperando su lugar, que van recuperando también su esplendor, que el vino ha ganado otro protagonismo también en los medios de comunicación y no solo a través de lo que va siendo la comunicación, sino también publicidades, programas, tiempo, charlas y demás. Bueno, plantea un gran desafío para la industria del vino, de tratar de recuperar una de ellas, bueno, es hacer un esfuerzo de un producto que sea de una buena relación, precio-calidad, que va a estar condicionado obviamente a tu bolsillo y al mío a la hora de poder ir a comprar diferentes tipos de etiquetas. La otra tiene que ver cómo te seduzco como bodega a la hora de comunicarte, ya sea desde una publicidad atractiva, ya sea desde una buena etiqueta, una buena campaña de marketing también, por qué no, alguna promoción, estuches y demás a la hora de poder instalarte. Y el otro gran punto que también muchas bodegas han encontrado tiene que ver con el e-commerce, que también lo han explotado las espinotecas y las vinerías durante el tiempo de pandemia, que las ha instalado y que a su vez también le ha dado un contacto directo entre clientes y también la gente de las bodegas. Entonces, me parece que pasa por ahí el tema, ¿no? Cambiar el lenguaje, la forma de comunicar, de llegar directamente. El tema, obviamente, desde lo económico, que va a ser unos puntos fundamentales, y también de una buena publicidad que impacta y de un atractivo a la hora de poder elegirlos para que en cada mesa, cuando te juntes con tus amigos, con tus amigas, con tu pareja, o cuando estés solo, sola y en casa y le quieras abrir una botella, haya un buen vino argentino para brindar. Así que, salute y buenos brindis.